Hola, hola mi gente linda, miren ahí tenemos un enfermo otro que está bien malito ahí está jodido todos los días hay un enfermo aquí mi gente que feo, la verdad de las cosas es que todos los días está un enfermo aquí en el Parque Libertad mi gente linda todos los días siempre hay un enfermo casi muriéndose y estamos jodidos, yo creo que ya va a venir la ambulancia porque ahí está el señor tirado y este, mi gente linda tantas cosas que pasan aquí y la verdad de las cosas es que no hay un día de Dios que no haya ahí viene la ambulancia, tal vez lo llevan en eso no sé mi gente linda aquí estamos en el Parque Libertad, aquí estamos miren mi gente aquí están todos los policías y están ahí atendiendo deberían de quitarse porque la verdad de las cosas es que eso se llama más calor y la persona se está ahogando posiblemente toda la gente se acumula ahí y eso le causa más calor más problemas al señor que está muriéndose ahí están esperando a la ambulancia y mi gente linda aquí en realidad cuando viene la policía pues ellos se enojan que uno está grabando pero la verdad de las cosas es que hay que grabar pues para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando es un señor que está muriendo ahí y mi gente linda hay gente que se molesta por ejemplo las prostitutas de aquí del parque se molestan que uno ponga las cámaras como que si de ellas es el Parque Libertad este es un Parque Libertad mi gente y lo que pasa aquí pues cada quien ve cada quien siempre se molesta a la gente están viendo a ver qué es lo que pasa aquí está una persona bien enferma ya van a venir la ambulancia ya la pidieron y ahorita le están dando primeros auxilios los de la Cruz Verde ahí alguna gente se molesta porque uno pone cámara pero en realidad las cosas es que no deben de molestarse porque esto le da a conocer a la gente que quiere saber cómo que es lo que pasa aquí en el Parque Libertad mi gente y este hay una persona que está muriendo ahí y es lo que pasa ahí va mi gente linda que 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 es lo que venimos a observar aquí en este parque mi gente hay gente muriéndose aquí y pues que es lo que pasó ahí está el señor muriéndose ya le están dando primeros auxilios mi gente lindo de la Cruz Verde ya pero ya ahorita oigo que viene ya la ambulancia mi gente ojalá que se pueda que lo puedan llevar y asistir y pues que todo salga bien vean porque pobrecito ahí está el señor ahí lo tienen ahí los de la Cruz Verde mi gente bueno mi gente linda aquí voy a dejar este video hasta aquí porque porque estamos aquí con este pobre señor que está muriéndose la verdad es que aquí hay varia gente mi gente ya viendo aquí lo que le ha pasado a este señor así es que bueno mi gente dejamos aquí este video hasta aquí mi gente porque hay mujeres prostitutas con más de que hay aquí que se enojan que uno esté grabando como que si a ellos les está grabando bueno hasta otro video más mi gente linda con este señor que está muriendo que ya lo va a llevar la ambulancia mi gente bendiciones a todos y que Dios nos ampare de esto que está pasando porque yo soy diabética y siento a que pasan cosas así pues se siente afligido uno hasta otro video más mi gente linda bendiciones bendiciones y y